Que hablen de mí, que hablen de mí, eso no me importa Que hablen de mí, que hablen de mí, eso me resbala Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta Peor fuera que de mí nadie, nadie hablará Yo sé que no le caigo muy bien a todo el mundo Y que a todos no les gusta mi forma de ser Porque dicen que soy antipática, imponente, rebelde y patética La creída, la mala, la odiada, la que más se cree Pero yo sé que eso es por envidia, porque saben que soy muy sencilla También sé que en esta vida todo tiene un interés Que hablen de mí, que hablen de mí, eso no me importa Que hablen de mí, que hablen de mí, eso me resbala Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta Peor fuera que de mí nadie, nadie hablará Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta Peor fuera que de mí nadie, nadie hablará Unos cuantos viven pendientes de lo que hago Para después ponerse en por ahí a murmurar Pero son más los que a mí me quieren Que los que con palabras me hieren Por eso jamás le paro bolas nunca al que dirán Y como yo no soy convencida Solo me importa vivir mi vida Nadie tiene por qué meterse en mi vida personal Que hablen de mí, que hablen de mí, eso no me importa Que hablen de mí, que hablen de mí, eso me resbala Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta Peor fuera que de mí nadie nadie hablará Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta Peor fuera que de mí nadie nadie hablará